La 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 En este mundo hay alguna cosa muy mala Que mala es, que mala es, que mala es Que cosa, la lengua Se está aprendiendo del concepto de la cosa Entre la incuria, la calumnia y la incondencia Ya no se puede vivir, que debas entre socias Y tenemos que luchar por levantar La virtud, la moral de los hombres La virtud, la gracia, no deja hablar Y de tu vida y no te amanecerás Suéltase, la lengua, suéltase Oye, que lengua, más larga, más larga, más larga y misteridad Caballero, la que tienes, suéltase Suéltase, la lengua, suéltase Oye, que lo que pasa Suéltase, la lengua, suéltase Suéltase, la lengua, suéltase Oye, que una lengua, quita, quisieras Una lengua, tan larga, más larga y misteridad Suéltase, la lengua, suéltase Suéltase, la lengua, suéltase Oye, que una lengua, suéltase Oye, que una lengua, suéltase